Por problemas financieros de Electricaribe, esa región podría estar a portas de un apagón. Así lo advirtió el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Amílcar Acosta. Los departamentos que podrían sufrir este apagón serían Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Todo a raíz de la deuda que tiene Electricaribe con los bancos del país. Según el director de la Federación de Departamentos, Amílcar Acosta, Electricaribe se encuentra en bancarrota. Todo porque le aduda a las entidades bancarias cerca de 2 billones de pesos. A la millonaria deuda de la electrificadora se le suma, según el exministro de Minas y Energía, la calamidad pública por el pésimo servicio que se le presta a los usuarios, que en repetidas ocasiones han manifestado el inconformismo con el suministro de energía que es intermitente en la zona. Las cifras reveladas por la Federación Nacional de Departamentos revelan que al año se suspende cerca de 90 horas el servicio de energía, doblando así el promedio a nivel nacional, que se sitúa en 45 horas anuales. Ante esta nueva problemática por la que atraviesan los usuarios de Electricaribe, el gobierno nacional aún no se pronuncia.